A la calle me acostumbre, y supe como esta la onda Desde chico me enrede, las cosas tambien a la hora Chamaquito tu cobre, a la calle me acostumbre Y supe como esta la onda, desde chico me enrede Las cosas tambien a la hora, chamaquito tu cobre, dejo de ser Las cosas cambian, el tiempo pasa y pasa Yo no tengo filo como ese que gasta y gasta Me quedo tranqui aquí en el barrio que lo tengo todo Mucho cabio, sustancia y algo que otro quilombo Por dar una mano, giles te agarran el codo No abuses de las personas, porque vas a ranchar solo Despues se hace la rata, tambien crees saberlo todo Pero lo que no sabes, soy un dragón de cómodo Como que no, que te parto en el micrófono Si estás escuchando esta mierda que de mi salio Agudizo los sentidos, están en on Fijate que ya no hay modo de parar esta invasión Desde 402, exportando todo el flow Para que todo se sebe en negro, nos fumamos plon Quemamos de la maría, quemamos con la caudía Puros ojos rojos entre toda la mañana A la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde 5 me enredé Las cosas tambien ahora A la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde 5 me enredé Las cosas tambien ahora Ya me quito todo Dejo de ser Quiero conocer hace tiempo que dejo de ser Póngase la pila aterro si quiere crecer Nada tiene de arriba, dinero no va a llover Búscate un mediodía, te lo digo de una vez Todavía no penses que es rameda de comerlo Hago por puro gusto pa' tu pibe que da play Quizás en otra vida las cosas estarán bien Pero ya estoy en esto y te juro que doy el 100 Pura zona peligrosa, bloques y callejón Todo pasa en un segundo, callado juega el campeón Susurros estrendosos en piedra siempre suelen ser Esta city nunca duerme, están pintados en un papel Todo emplora más, tierra de nadie se vuelve Políticos corruptos, mentirosos y ladrones No te dejes sermonear, ponte pillo en este game Presidente te mintió, el nuevo gobierno A la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde chinko me enredé Las cosas cambian ahora Chambantito todo dejó de ser A la calle me acostumbré Y supe como esta la onda Desde chinko me enredé Las cosas cambian ahora Chambantito todo dejó de ser A la calle me acostumbré Vamos por todo VINCENTOR Añad dele ¡Suscríbete!